Amor Bonito Me llevo hasta el infinito Baby, tu amor es bonito Baby, tu amor es bonito Es que tus besos me llevan al cielo Y me traen a tierra de vuelta Corazoncito, como te quiero Y le pido a Dios que esto no muera Tú eres my baby, my life with me You do not cry, ya me siento fine Como tú no hay Porque tu amor es bonito Me llevo hasta el infinito Baby, tu amor es bonito Me llevo hasta el infinito Cuando tus ojos me miran y tus manos me acarician Yo siento que me elevo Es fuerte lo que siento Me gusta cuando en la calle te abrazo Y que en mi cara me digas te amo Y que sin miedo a la gente me des un beso Es que tus besos me llevan al cielo Y me traen a tierra de vuelta Corazoncito, como te quiero Y le pido a Dios que esto no muera Tu amor es bonito Oh, 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 oh Me llevas al infinito Oh, 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 oh Baby, tu amor es bonito Oh, 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 oh Me llevas al infinito Oh, 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 oh Baby, tu amor es bonito Baby, tu amor es bonito Oh, 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 oh Baby, tan bonito Me llevo hasta el infinito Oh, 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 oh Me llamo hasta el infinito Heady Loba Ye-ye-ye Ye-ye-ye Hey Hey Eh, 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 oh, oh, oh